de lo que son los encuentros de dramaturgia también a nivel regional y en esta oportunidad conocer uno en especial que es la dramaturgia clandestina. Está con nosotros Javiera Parra, quien es productora pero también dramaturga de algunos otros trabajos artísticos. ¿Cómo estás Javi? Qué bueno que hoy día puedas formar parte de esta conversación para así dar a entender a las personas de la importancia de la escritura hoy día y de qué manera también se va vinculando con el reciclaje. Sí, también gracias por la invitación y claro por la dramaturgia ahora ha surtido más efecto con el tema de la pandemia, post pandemia la gente nos ha ayudado mucho por ejemplo a escribir para poder sacar adelante como distintos pensamientos que tenemos, distintos sentires, hemos visto distintas puestas en escenas también que tienen que ver con el proceso creativo que se dio por ejemplo en la pandemia, así que claro, demarca también el territorio también. Exactamente. Que es como lo que estamos ahora creando, yo formo parte de cultura penquista, cultura penquista, cultura penquista es una, bueno hoy día ya es una corporación legalmente, nosotros partimos como difusión y ahora estamos asociándonos, estamos haciendo la coproducción con dramaturgia clandestina. Eso, ¿cómo comenzó esa fusión, esa cohesión con dramaturgia clandestina y cultura penquista? ¿En qué consiste cada una por separado y de qué manera comienzan a complementarse? Claro, mira, tenemos nosotros esta dramaturgia clandestina que comienza el año 2016 más o menos, comienza con talleres, con talleres de escritura justamente en espacios clandestinos, por eso viene el de dramaturgia clandestina. Comienzan a ser unas 11 donde se empiezan a juntar distintos agentes culturales de Concepción, Valentina Durán, Patricia Cabrera, Ingrid Fierro, entre otros, todo esto liderado por David Arancibia, que es un dramaturgo santiallino que viene acá a Concepción. Y ellos empiezan a juntarse, a crear textos, a empezar a hablar entre ellos, ¿cierto? A conversar sobre la dramaturgia y esto se empieza a extender durante 2016, 2017, 2018. ¿Y no para en pandemia? Y tampoco para, sino que siguen trabajando. En 2019, por ejemplo, se unen al taller del libro, que es una editorial también independiente, crean un libro con nueve textos y siguen creando en pandemia, comienzan a hacer laboratorios virtuales de dramaturgia también, no paran de crear, siguen con otras personas. El enfoque de lo que van escribiendo y lo que van... Tiene que ver con el territorio. Tiene que ver con el territorio y lo que va sumando el creativo de cada uno de los dramaturgos. ¿Cuál es justamente esa importancia hoy día para acercar a la gente un poquito más a la dramaturgia de esta fusión de distintas cabezas, de distintos pensamientos que se unan justamente para hablar de territorio, para hablar de lo enriquecedor que es cierto, lo que tenemos al alrededor, para hablar también a modo de protesta social y para justamente ir evidenciando momentos de nuestra vida, momentos históricos también de lo que se vive hoy día como país, etc. Claro, a través de la dramaturgia, de la escritura, nosotros podemos ir viendo los distintos puntos donde ocurren hechos sociales, por ejemplo, como pasó con el estallido social, lo que pasó con la pandemia. Por ejemplo, la obra que ellos tienen que se llama Grisú, viene de Grisú de la obra de Heine Max, por ejemplo. Entonces, ambientado en Lota, estamos hablando del año 72, me parece, y vienen hoy día a mostrar esa obra y sigue estando vigente. O sea, seguimos pasando por, por ejemplo, tipos de explotaciones, por ejemplo. Ahí hablábamos de los mineros, que hoy día lo podemos ver, quizás podemos verlo en otras aristas sociales, pero sigue siendo el mismo tema de explotación laboral, por ejemplo. Y en el caso de la oportunidad también de hablar de la marginalidad, de los temas centrales que hoy día nos obviamente convocan como ciudadanos, él también da un espacio a lo que es el reciclaje, el cuidado medioambiental, a través también de encuentros como este. Me parece que es también interesante, ¿no? Claro. Sí, pues nosotros, bueno, nosotros nos vinimos a encontrar en el estallido social. Nosotros tenemos cultura penquista, nosotros somos tres personas, que es Romina Vidal, tenemos a Karen Reyes y yo, y nos encontramos, Karen con David, se encontraron en estallido, nosotros empezamos a conocer más y surgió esta suerte de comunidad, más que nada. Y recién este año, Karen nos dice, ¿les parece si nos unimos y trabajamos juntos? ¿Ya? ¿Y de qué se trata? Tarro con piedra. Y viene esta obra que fue escrita por una dramaturga lotina, por Verónica, Verónica Negra, una dramaturga de Lota. Bueno, yo también soy de Lota, entonces empezaron a unirse distintos nexos que teníamos olvidado. Pero imagínate que nosotras con ellas fuimos compañeras de La Básica, en el colegio Thompson Matico y Lota. ¿Y de ahí perdieron el contacto y volvieron a retomar? Sí, lo perdimos. Mira qué mágico eso que se da también con el tema de colaborar, de ir como conectándose en distintos lugares para... Y de la nada darte cuenta que eran compañeras o estaban conectadas en el pasado y que hoy día vuelven a un proceso junta. Claro, finalmente el espacio o las personas que trabajamos en cultura dentro de la región no son muchas. Entonces sí o sí en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Nos encontramos en distintos talleres de dramaturgia y no sabíamos muy bien si nadie nos habíamos conocido o no. Claro. Hasta que un día ya de lleno trabajando con dramaturgia clandestina junto con cultura penquista surgió la conversación de... Tú estudiaste en Thompson Matico, sí, yo también, los compañeras, sí, ¡ay! Nos venimos a encontrar acá en un lugar totalmente distinto sin saber que teníamos estos intereses por la escritura, por el teatro y hoy día trabajando juntas. Entonces nace este texto que se llama La Tarra con Piedras que habla de una mujer de Lota que vende ropa. Y de ahí empieza a surgir esta estética de la ropa, a salir una problemática que es propia de la contaminación. Entonces empiezan a verse estos problemas, pero también unas soluciones. Soluciones dentro del área del teatro también que se puede ver. O sea, nosotros podemos hacer cosas, ¿cierto? Pero esto viene solamente a ayudar un poco a la reducción de la contaminación, pero no son soluciones totales porque en realidad las soluciones totales... Por ejemplo, tenemos el desierto de Atacama, que hay un vertedero de ropa. Que son, no sé, se dice que el 75% de la ropa termina o quemada o en vertederos. Entonces esta suerte de cultura que tenemos de tener ropa, de vestir y después desecharla, por ejemplo, nos lleva a estas consecuencias. Exacto. Que son contaminantes. A problemas medioambientales que pocas veces podemos controlar a la larga, ¿verdad? Sí. Entonces, cómo también se va conectando lo que es la cultura con quizás esta crítica a lo que es lo medioambiental, ¿no? Y hacer que la gente a través de instancias como esta logre captar, ¿cierto? Lo nocivo que estamos generando a través, ¿cierto? De los desechos, de los desperdicios de ropa. Claro. ¿Cómo es que surge esa idea de decir, oye, ¿por qué no creamos puntos de conexión o puntos de reciclaje para así, obviamente, ir recolectando? ¿Cómo es que nace esa instancia de poder también colaborar con el planeta, aparte de generar un trabajo estético artístico? Claro. Bueno, nosotros, bueno, el tema central que viene de la obra es de una mujer que, bueno, a la Feria de Lota, no sé si sabes, pero es la única feria de Chile que está abierta los 365 días del año, por ejemplo. Eso abre las puertas a que las personas, mujeres generalmente, que venden ropa, puedan estar prácticamente todas las semanas con un puesto de ropa usada en la feria. Fue tanto así que se hicieron puestos permanentes de ropa para mujeres o personas que quisieran trabajar vendiendo ropa americana. Este texto, como habla de esto, vemos problemáticas puntuales ahí dentro. Por ejemplo, la reutilización de ropa o rehusar la ropa o restaurar la ropa. Porque nosotros podemos ver que hay ropa que quizá tiene un hoyo o está descocida. Nosotros podemos coserla y podemos volver a usar esa ropa. Entonces, ya no es un desecho. No ver más la ropa como un desecho, sino que el poder reutilizarla, reciclarla. Reusarla, restaurar. Oye, no sé, la ropa que a mí me queda más chica, dejarse la mija. Por ejemplo. O, por ejemplo, el trueque. El trueque también. Juntarnos con personas, oye, mira, tengo esto, hagamos cambios. Sí, o por ejemplo, el surcir la ropa que es como un... Claro. No sé, hoy día quizás podemos decir como que todo es más rápido y mejor me compro una prenda nueva porque es más barata, pero te va a durar poco. Claro. Pero sin embargo, ese durar poco, como la tela es mayormente plástico, va a durar poco tú usándola, pero en el planeta va a durar muchísimo tiempo. O sea, 200 años mínimo en que se degrade esa prenda. Es tener esa conciencia de pensar qué va a pasar a la larga. No solamente pensar ya, hoy día ya no me gusta esto. Y lo desecho. Lo desecho y me compro tres más. Claro. Y después al año porque, no sé, también estamos en una cultura que... No, aburrimos también y seguimos. También otra moda. Es impresionante. Entonces, claro, no, esta ya... Esa poca conciencia. Claro, por ejemplo, no sé, pues ya los flecos desaparecieron de la moda, ya. Dejo los flecos y ocupo la que viene ahora. Claro. Entonces así vamos cambiando el clóset, digamos, y estas prendas van quedando en el olvido. Claro. Entonces, ¿qué queremos hacer? También que tenga conexión directa con la obra es reutilizar esta ropa. Volver a ponerla en valor. Volver a utilizarla, por ejemplo, en el escenario. Entonces, todo lo que conlleva la obra va a ser llevada a la puesta en escena, que es la ropa misma. Entonces, hay como volver a utilizarla, volver a darle sentido a lo que en algún momento fue desperdiciado. Claro. ¿Quiénes más forman parte de este proyecto de Tarro con Piedras? ¿Cuáles son las personas que encabezan esta iniciativa? Y cuándo la gente quizás puede conocer más en detalle sobre el montaje. Hoy día está trabajando de forma concreta en dramaturgia clandestina de Verónica Negra, que es la que escribió la obra. David Arancibia, que es el director, y está Karen Reyes, que está en el monólogo. Ella va a ser la que va a ser la encargada, claro, de llevar esta obra al escenario. Nosotras estamos por la parte de atrás, haciendo aquí estos puntos de reciclaje que tenemos. Bueno, eso es igual, por ejemplo, para nosotros es súper importante. ¿Es un punto de reciclaje? Es un punto de bodega. De bodega. El punto de reciclaje pueden encontrarlo en Balmaceda Arte Joven, que es un punto que es bien reconocido. Sí, vamos a tener, de hecho, ahora, Pablo, en un ratito más, hablando detalles de lo que se viene en Balmaceda, sobre todo con el tema de las orquestas. Pero claro, es un punto juvenil, artístico, activísimo, donde muchos jóvenes, sobre todo, se convocan para la cultura. Entonces, ahí tenemos otro punto importante para que la gente pueda ayudarnos, ¿no? Sí, pues, eventualmente, el otro punto que va a haber va a ser de lota, porque también está involucrado. O sea, ya estamos involucrándolo en la dramaturgia, ya lo estamos involucrando en el territorio. Por lo tanto, también tenemos que involucrárnoslo desde este punto de reciclaje. Entonces, vamos a tener este punto en Balmaceda, que es de lunes a viernes, de 10 de la mañana, hasta como a las 7 de la tarde, se puede ir a dejar ahí. Y constantemente vamos a estar nosotros también llevando esta ropa al Teatro Biu Biu para empezar a trabajarla en los ensayos. Porque no solamente llegar y dejar la ropa, sino que también tener una responsabilidad con ella. ¿Qué rol cumple la ropa en la misma escenografía, por ejemplo? Claro, pues, ¿de qué forma nosotros vamos a llevar a cabo el, o justificar el hecho de que tenemos ropa en el escenario? O sea, porque tener ropa ahí, por tenerla, claro, siempre tiene que tener una real justificación para que sea un aporte dentro del espacio escénico, ¿no? Entonces, hay que darle vida a esa ropa una vez que ya la tengan. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder acercarnos a estos puntos? Nosotros partimos, de hecho, desde hoy día, aparte, la recolección de ropa, hasta, tenemos hasta el 31 o 30 de octubre, no me acuerdo hasta dónde termina el mes, pero hasta fines de este mes de octubre, porque ya se viene en noviembre el estreno de esta obra de Tarro con Piedra en el Teatro Biu Biu. Entonces, el tiempo que tenemos... Noviembre, ¿no? Noviembre es el este. Igual nos queda tiempo para, de repente, tenerlo como una alternativa. Claro, y nosotros, bueno, por ejemplo, en mi casa, cuando les comentaba esta información, la respuesta fue inmediata. Tengo mucha ropa, tengo cajas de ropa, tengo bolsas de ropa, ropa de los niños, ropa de ellas, ropa de mis papás. O sea, en mucha ropa, a pesar de que, por ejemplo, mis sobrinos, por ejemplo, tienen edades no tan similares, sino que van escalando en edad, se pasan la ropa entre ellos y aún así queda ropa, porque hay ropa que dura. Que no estamos acostumbrados a reutilizar. Claro, y los niños están creciendo, por ejemplo. Desechando, desechando, entonces, qué bueno que exista esta conciencia y esta cultura, que a través incluso de montaje puede incentivar a la gente que vea esto como una oportunidad también de irlo utilizando. Sí, pues como te decía en un inicio, por ejemplo, la ropa, nosotros, si bien vamos a reciclar, no es que vamos a hacer un gran cambio a nivel nacional, a nivel global, pero puede abrir aristas a otras personas a querer también reciclar, a querer reutilizar, a querer restaurar ropa, a tener conciencia de estos hechos que ocurren. O, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, una gráfica en Instagram que estamos subiendo, que tiene que ver también con la información sobre la contaminación que produce la ropa. Por ejemplo, no sé, porque un jeans gaste 75 mil litros de agua para crearse. O sea, nosotros no tenemos conciencia de eso. Simplemente vamos y compramos. No lo conocemos, no estamos educados para reconocer todas esas características importantes. De una multitienda. Claro. Entonces, no sabemos cuál es el proceso de fabricación de ese jeans. Ocupa mucha agua y tenemos escasez de agua. Entonces tenemos que tener conciencia de esas cosas. Que quizás, no sé, pues quien pueda comprar un jeans de segunda mano también es parte y ayuda a que esto no siga contaminando más, a que no haya tanta demanda de ropa nueva. Lo que te comentaba también de que hay mucha ropa que terminaba en vertederos. O sea, en Chile tenemos un vertedero de ropa que queda en el desierto de Atacama porque ahí no hay leyes que puedan decir, oye, esto no se puede seguir haciendo. O sea, vienen camiones a quemar ropa porque esa es la dinámica de la empresa. O sea, esta temporada ya se dio, ok, rematamos la ropa, no se vendió, ok, ¿qué hacemos? No, vamos a tirarla como escombro, como basura. Exacto. Y pasa que hay gente que va y reutiliza esa ropa, pero hay gente que no, que deja que sea que esa ropa se queme y ese olor, imagínate que incluso el olor llega a kilómetros. No, la contaminación que implica, ¿cierto? Quema ropa. El quemar ropa constantemente, obviamente que es. Sabiendo que tampoco son telas. No es vivo, absolutamente para el cuidado del planeta, para nosotros, para todos. Y que no son telas que son como 100% de un material, sino que generalmente son 70% plásticos, ¿cachai? Que no se puede ni siquiera como volver a usar para crear otra materia prima, por ejemplo. Javi, ¿qué otros puntos son importantes de reconocer hoy día en este encuentro de dramaturgia clandestina para que la gente obviamente se quede con todo lo necesario para así poder vincularse ya en noviembre con la obra final? A ver, nosotros vamos a estar en el Teatro Bío Bío, queremos como poner otra vez en visible el tema de, por ejemplo, lo que es la ropa, están colocando también el territorio que es Lota, estos oficios que son vender ropa en la feria. Entonces, todos estos puntos nosotros los queremos poner visibles, digamos. Bueno, dramaturgia clandestina como colectivo va a seguir creando también talleres de dramaturgia. Entonces, estar atento a las redes sociales de repente... Ese es un punto que me gustaría tocar también antes de finalizar la entrevista. Lo hemos hablado con Leila Selma, lo hemos hablado con Fisica Díaz, lo hemos hablado con muchas personas que están súper activas en el mundo de la cultura, pero también que están activas en enseñar, en ser un aporte para las nuevas generaciones, un aporte para los mayores, para que ellos también puedan desarrollarse en este aspecto de lo que es la escritura. En abrir espacios para la escritura y también para convocar generaciones. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir como, no, quizás son todos, no sé, entre 30 a 40 años, pero nosotros tenemos generaciones que también están escribiendo que son jóvenes, por ejemplo, o que son mayores y cómo es el nexo entre esas personas, cómo vamos creando en forma colectiva también. Entonces, David va a hacer ahora un taller de dramaturgia que va a ser online. Y eso, por ejemplo, permite que distintos territorios se encuentren. De todas maneras. Por ejemplo, David se encuentra... Y todos podemos acceder desde cualquier parte. Exacto. Entonces, por ejemplo, David se encuentra en dos territorios. Está en Santiago y está en Concepción. Entonces, él convoca estos dos espacios. Y al hacer un espacio virtual el que genera este taller, hace que estas personas se encuentren de forma específica en un espacio virtual. Entonces, hacer el llamado también a participar de estos espacios culturales de dramaturgia, ya sea acá, ya sea en otros espacios, espacios físicos, para encontrarnos también en distintos puntos del territorio. Lo enriquecedor también, que es, por ejemplo, para ti, el ocupar tu tiempo, ocupar tus energías en escribir. Sí. Lo enriquecedor que es para uno, incluso terapéutico. Sí, es cierto. De hecho, siempre nos han dicho que tenemos que escribir cuando algo pasa, nosotros escribir. La mejor forma de sacar afuera de repente cosas que nos cuestan, hablar, verbalizar. Para mí, por ejemplo, la escritura es algo así. Se vuelve también bien poético. A través de la poesía uno puede expresar distintos sentimientos que uno tiene, que no sabe muy bien cómo verbalizarlos en lo concreto o tratar de razonar. De repente hay cosas que uno no razona mucho, sino que tiene que ver también con cómo lo siente. Y ahí viene también la dramaturgia del escribir y también viene a demarcar un contexto social. Porque si yo escribo hoy día, no va a ser lo mismo que lo que escribí, por ejemplo, en el estallido social. Claro, o cinco años atrás, o diez años atrás. La escritura va evolucionando de acuerdo a lo que va pasando con nuestras vidas. Claro, por cómo nos vamos a ir viendo. Entonces, es súper bueno ir plasmando, ir escribiendo, alivianando mochilas, recordando a través de un lápiz y un papel que forman parte del tesoro también de nuestras vivencias. Así que es un espacio muy bonito que nosotros siempre queremos dejar ahí abierto para que la gente también lo tome como una alternativa. Así que te agradecemos que hayas podido hoy día acompañarnos, Javi. Un gran abrazo a todos los que forman parte de Dramaturgia Clandestina y Cultura Penquista. Vamos a seguir muy de cerca todas las actividades que se vayan desarrollando con toda la evolución que vayan teniendo para este año 2022. Muchas gracias. Y voy a reiterar un poquito el llamado para que aprovechemos este espacio de que hay un punto de reciclaje en Balmacea Arte Joven que queda en Colo-Colo o Pasadito Ejército de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde para que vayan a dejar ropa que ya no tengan en uso para que nosotros podamos crear esta escenografía que se va a estrenar en noviembre en el Teatro Bio Bio con el nombre Tarro con Piedras a cargo de Dramaturgia Clandestina y nosotros ocupándonos también en la coproducción como Cultura Penquista. Así que invitados a que vayan a dejar su ropa a también de repente obtener espacio en nuestras casas que tenemos ropa y no sabemos qué hacer. Bueno, esta es la oportunidad para poder aportar también de una forma cultural y tener conciencia también de la forma que se contamina a través de la ropa. Así que eso y muchas gracias por el espacio y de poder visibilizar estos puntos culturales. Cuando lo necesites. Esta es la casa de ustedes, la casa de todos los que hacen posible la cultura y las artes de nuestra región y de nuestro país. Así que nos vemos para la próxima, Javi. Muchas gracias. Suerte en todo lo que se venga. Gracias.